Si nos metimos al ruedo El patrón nos dio herramientas Para seguir trabajando Son un chingo de cincuentas Traemos colgados los largos Si suena el radio en caliente La toro pa' lo que ordena el jefe Brincamos todos táctico Es el equipo pa' la pelea Siempre bien preparados para la guerra Pelirroja, mentirosa Sobre todo peligrosa Compra costas y se goza Así es la vida mafiosa Despachando sabandijas Peque trepes y guiñapos Son los que mas tiran lija Y se las pegan de capos Miro a muchos con collares Que no tienen fundamento No es nomas matar gallinas Pa' que salgan del aprieto El equipo es elegante Bien vestida la privada Pa' tecuit de diamantes Botas tácticas de Prada Super snake y carritos del año Varios deportivos los tengo guardados Relojes muy finos de todas las marcas Y un chef italiano me cocina en casa Es lujosa Es lujosa Muy mañosa Muy violenta Y ostentosa Envidiosa Consoñosa Así es la vida mafiosa Así es la vida mafiosa No es ser que no hay Son las pegas No es así